Ok, ya estoy grabando, pero no veo dónde le pongo eso ni más. Creo que en el... Acá en los puntitos, envío Facebook. ¿En cuáles puntos? Los que están más a la derecha. ¿Dónde dice más? Sí, no tengo ninguna que decirles. ¿Advisualmente cuánto tiempo están juntos? Dos horas. ¿Dos? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque es mucho. Pero bueno, imagino que hay preguntas. ¿Puedes terminar antes también? Sí, sí. Pero habitualmente hay gente suficiente para que se anima la cosa hasta dos horas. ¿Sí? ¿Pasó? Sí, en general, sí. Porque luego, como primero tú compartís tu... Pero luego se genera como el debate y la charla y sí. Y habitualmente la parte como introductiva, biográfica, toma como cinco minutos, diez, depende de la gente, como... O sea, es que estamos cambiando el formato de presentación, antes hacíamos nosotros la presentación completa, con una reseña escrita, pero ahora la idea es que tú te podés presentar como rescatando lo que a ti te pareció más relevante. Y en este caso como una charla sobre circo en Latinoamérica, quizás poner énfasis en tu presentación, considerando tu trayectoria en Brasil y en Chile, principalmente. Voy, sí. Voy a mandarte la placa. Así la podés compartir tú. ¿Yo? Sí. Sí, pero sigo sin encontrar dónde mandar. Bueno, igual... Ya está. Ah, un brasileño por ahí. ¿Se conocen? No, no conozco su nombre. Creo que nos hemos encontrado, pero no, no, no somos muy próximos. Él también es parte del equipo. Ah. Un investigador de Brasil. Bien, entonces estamos entrando en vivo en Facebook. A ver, es... ¿Le damos uno más entonces? Ahí estamos. Listo. ¿Ya está el Facebook? Sí. Entonces, inicio con la presentación. Hola, muy buenos días a todas y todos. Este es el grupo virtual de reflexión y diálogo sobre el fenómeno circense, grupo que se llama Hablemos de Circo. Les comento que el objetivo central de este grupo es poder hacer circular el conocimiento y la información sobre el quehacer circense a nivel latinoamericano. En el grupo lo componemos personas de distintos países como México, Brasil, Uruguay, Colombia y Chile, y a lo largo de estos últimos meses también han participado personas de otros países de Latinoamérica y de Europa. El grupo nace desde la inquietud de saber qué estaba pasando en el campo circense a nivel latinoamericano, porque sabemos que la producción hegemónica del circo viene desde Europa y desde Norteamérica, pero poco sabíamos de lo que estaba pasando a nivel periférico. Entonces, lo que movilizó a reunirnos, a conversar, era despejar ciertas preguntas que cada quien se estaba haciendo a nivel local, y lo que se ha develado provisoriamente es que en realidad las preguntas y las problemáticas presentes en los distintos territorios de Latinoamérica son más o menos comunes. Les recuerdo que para que el audio se pueda oír bien, se les pide al resto de los participantes que no tienen turno de hablar, que mantengan sus micrófonos en silencio. También les comento que tenemos un podcast que lo está realizando Víctor Bobadilla, que lo pueden encontrar en Spotify, también en la página de Facebook del grupo. Dicho lo anterior, les presento al invitado de hoy, su nombre es Alen Biu, aunque es originario de Canadá, ha desarrollado gran parte de su trayectoria como artista de circo en países como Chile y Brasil, por lo que desde un sentido de pertenencia lo podemos considerar también un latinoamericano, además de canadiense. Él estudió en la Escuela Nacional de Circo de Montreal entre los años 1989 y 1992, y posterior a su egreso se ha dedicado a trabajar como artista, coreógrafo, docente, y director. Y además, desde un enfoque intelectual, también lo podríamos definir como un pensador y como un filósofo del circo. Eso. Entonces dejo con ustedes a Alen para que se pueda presentar de inicio de su charla. Hola, Alen. Hola. Buenas tardes. Bien, gracias. Qué bueno. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, se escucha. Bueno, antes de, bueno, para dar inicio, dar pie a la presentación, voy a poner unas cositas en la mesa. Primero me gustaría, como ejercicio, que cada uno se ponga en un espacio como personal, real, así como vivo, a pesar de ser cibernético, y que entramos en la idea que aceptamos la posibilidad de cambiar cosas. Estas cosas que habitualmente se dicen es así. Un poquito como nos hemos visto, hemos visto últimamente que hay cosas que eran así y que han cambiado porque la máquina mundial ha parado. Entonces, ponerse desde este lugar de decir las cosas pueden cambiar, no hay cosas que son así y el resto, que las cosas son móviles. Entonces, empezar desde ahí y voy a, luego, hacer una pequeña parte biográfica porque no todos me conocen, para poder ubicar un poquito más bien de dónde hablo. Marcelo ya inició, bueno, yo me formé en la Escuela de Montreal, había empezado el trapecio antes, en los años 80, pero la parte más profesional que me llevó hasta América del Sur empezó con esta, esta trayectoria que se impulsó desde la Escuela Nacional de Montreal. Podríamos empezar con la llegada a Chile, que se hizo en 1995 y aprovecho para agradecer a Chile como espacio que me acojó muy bien y que hizo posible desarrollar muchas cosas para mí y con, se abrió un espacio. Entonces, llego aquí en 1995 con el programa Cirque du Monde, el Cirque du Monde, para poder abrir o probar esta hipótesis que el cirque puede ser una herramienta de cambio social. Entonces, yo estaba recién salida, había salido de la escuela hace un par de años y me llamó Cirque du Soleil para poder iniciar este programa. Y coincidió bien porque yo así estaba en un momento donde con mi partner de trapecio no teníamos cosas. Y también, luego antes, yo había entrado como en el pensamiento de qué que el circo puede ser a pesar o al lado de ser una producción artística acrobática. Y había ido a Etiopía a trabajar con un circo de niños allá, en un proyecto social también. Y había fundado también un payaso sin frontera en Canadá. Y eso se hizo a la misma época, en 1994. Y me llamó en la misma época, que fue como un momento de explosión, me llamó el Cirque du Soleil desde la iniciativa de Jeunesse du Monde, que es una ONG canadiense, para poder entrar como entrenador, como circunstante, para empezar este proyecto. Que era primero un piloto, entonces fui a Brasil, a Río, a Recife y a Chile y también se hizo en Montreal, Canadá, Montreal, Quebec y Vancouver, en Canadá. Bueno, se probó la cosa, se hizo bien, se desarrolló una paciencia entre todo eso, un partnership y se impuso el proyecto. Ahí, bueno, paso los detalles, solo voy a dar una pequeña precisión, que el programa, este programa, el Cirque du Monde, está fuertemente influenciado por Brasil, porque en el nacimiento de este proyecto, como proyecto canadiense, hay una preexistencia que es un proyecto brasileño que existió, donde se empezó a usar el circo como herramienta de circo social, después de una matanza que hubo en Río de Janeiro, en 92, la Candelaria, la frente a una iglesia grande, donde se mató mucho niño de calle. Y ahí, ONG de Río de Janeiro se juntaron para poder, para preguntarse qué vamos a hacer con eso, hay cada vez más niños en la calle, y hay cada vez más fuerza en contra de estos niños. Y ahí, para poder actuar y entrar en diálogo con este niño y con la ciudadanía, eligieron diferentes formas, y el circo era una. Había tres ONG en este momento, y se creó una específicamente, un movimiento que se llamaba, que fue una calle, una casa de acojo también, Césarua Fosimía. En la época hubo una canción que se hizo, fue un momento importante. Y desde ahí, había diferente ONG brasileña que trabajaba en este proyecto, y había un Canadien trabajando que tomó la idea y la exportó a Canadá, porque era Canadiense, volvió a Canadá, y comenzó, implantó el proyecto desde una ONG canadiense, y fue buscar de una forma muy clave, el Cirque du Soleil como partner, como especializado en esta época. Y de ahí, el Cirque du Soleil, como en su magnitud, así comió el proyecto, y lo hizo suyo. Entonces, por eso que después, y desde entonces, se piensa que, cuando se habla del proyecto del Cirque du Monde, se piensa, ah, el proyecto del Cirque du Soleil, pero es siempre bueno, me gusta mucho acordarme, que empezó en Brasil, en Rio de Janeiro, y que hay otra iniciativa también que trabajaba con el circo. Había una iniciativa en Recife también, y había en otra parte del mundo, así como el Cirque du Soleil no es dueño de eso, de este tipo de intervención. Pero yo, a mí me tocó trabajar desde el inicio en este proyecto, y agradezco mucho. Esta iniciativa sudamericana, bueno, en la parte que me tocó, porque después el proyecto se desarrolló de forma de una magnitud de soleil, y llegó un momento a tener, no sé, como 50 núcleos del Cirque du Monde en el planeta, y después disminuyó. Pero mientras que se hacía este desarrollo, explosión, hubo proyectos más importantes, y yo, como había empezado en América del Sur, me interesaba más quedarme en un proyecto, o en los proyectos donde yo tenía ya conocimiento, o contacto con gente, para poder seguir desarrollando, que seguir expandiendo, participar de la expansión. Entonces, trabajé en Río, Recife y en Santiago. Y en Santiago me quedé un poquito más, porque había menos desarrollo del nuevo circo. Había el Parque Forestal, que era la otra experiencia contemporánea de esta época de desarrollo del nuevo circo, que comenzaba al mismo tiempo, pero no había tanto. En Río ya había una trípida trupe que existía, en San Pablo también había los Fratelli, había diferentes Fratelli o Fratellini, Fratelli, que existía. Entonces ya había más cosas y daba más espacio para desarrollar cosas en Chile. Pero me gustaba andar de un país al otro, pero al final me quedé un poco más en Chile. Déjame ver eso, para la primera parte, cómo llegué a América del Sur. Verificando las noticias. Si quieres puedes comentar tu percepción de ese momento de llegar a Chile, por ejemplo, de ver qué es lo que estaba pasando en comparación a la guardia del que tú venías. Estábamos en 1995, en esta época, y yo llegaba en un país donde lo que hablaba la gente, hablaban obviamente mucho de la dictadura, y era un momento donde el arte, y el circo especialmente como arte emergente en este momento, era muy importante porque había una reconquista que se hacía de la calle, de los espacios públicos. Y el circo participaba mucho de eso, especialmente con la tomada atrás del parque forestal, del lugar donde se hacía el marabarismo, pero también con las otras manifestaciones que se desarrollaron desde ahí, y cómo el circo también se expandía desde la tradición hacia afuera. Obviamente, yo venía de Montreal, había terminado hace un par de años mi formación en la Escuela Nacional, entonces, si lo comento de forma técnica, vamos a decir, no había tanta relación todavía entre el circo tradicional y el nuevo circo, lo que se hizo después. Entonces, en la parte nuevo circo, había mucho que hacer a nivel de traspaso, de transmisión a nivel técnico. Pero la técnica era bastante, era el inicio de su desarrollo, de su implementación, y había mucho marabarismo, ahí el marabarismo ya había explotado. Y así fue la base del trabajo, pero ahí después yo llegué más con el aéreo, porque era mi especialidad en esta época, y se fue abriendo. Pero, claro, había esta parte de la dictadura que era muy fuerte, y que se quedó, de una cierta forma para mí, bastante central en mi percepción de la chilenidad, vamos a decir, o de la relación entre arte y circo, entre arte y gente, entre arte y sociedad, o entre circo y sociedad. Yo voy a hacer un salto, y me tocó el año pasado tener como un elemento muy fuerte y que me alimentó mucho a nivel de comprensión de la sociedad chilena, que fue el estallido que pasó en octubre. Voy a hacer un salto en el tiempo y vuelvo atrás después, porque me tocó poder complementar mucha información que yo había recibido de lo que era la dictadura o lo que era el Chile represivo. Porque yo cuando llegué, llegué en 95, era como la democracia, la implementación del neoliberalismo, pero no se sentía como las marcas, como se siente hoy en día. Y me tocó, desde octubre, que yo estaba trabajando con el regreso del Circo del Mundo, haciendo el espectáculo del fin de formación profesional, de empezar a trabajar sobre, bueno, yo había sido invitado para trabajar con ellos, para hacer la creación, la última creación, y habíamos empezado a trabajar sobre un tema que es contingente para mí, que es el cambio global. Estábamos trabajando desde la pérdida de biodiversidad. Y llegó el estallido y, bueno, paró la escuela, después volvimos a encontrarse, volvió a las clases, los chicos estaban en la calle. Y al final, sugerí seguir trabajando sobre la temática del estallido. Y ahí fue muy, muy interesante para mí, a nivel personal, de poder integrar de una forma acelerada lo que quería decir, tener en la carne esta parte represiva, que muchos amigos míos que cuando llegué a Chile me comentaban porque habían vivido esta experiencia desde el teatro, desde participación artística o siendo solo manifestante o resistente en la sociedad civil. Y ahí tuve la oportunidad de poder vivir eso y complementó de una forma acelerada, como un tiempo elástico, mi entendimiento de Chile. Pero ahora vuelvo un poco atrás. Entonces llegué a Chile y era en este momento del 95, pero también lo que pasaba, porque voy, claro que vamos a hablar de América del Sur, voy a hablar desde Chile y un poco desde los otros lugares donde me tocó trabajar. Pero hay una cosa que pasó en esta época, siendo parte de este proyecto social, que era también una cosa que voy a hacer como estas idas vueltas en el tiempo. Que yo trabajaba para el Cirque du Soleil en esta época, que era un circo tremendo, participando obviamente del mundo capitalista, una súper grande compañía, que tiene hasta la posibilidad, siendo una buena compañía, de hacerse una imagen de marca, desarrollando un proyecto social, teniendo consideración social, y teniendo este discurso amplio de este mundo en el cual vivimos, que nos llevó hoy a vivir, y otra cosa que voy a hablar más adelante, que cito ahora para poner a la mesa, que es en este mundo del antropoceno, en el mundo que no está más en crisis, que no estamos en crisis, hablamos a menudo y un poco de forma errada de crisis social, ahora de crisis de sanidad, pero el mundo está cambiando, hay cosas que ya empezó un cambio que no hay vuelta atrás. Entonces, estas cosas tienen origen en el pasado, y el hecho de empezar a trabajar desde un proyecto social, para una grande compañía, viniendo de Canadá, Indoamérica del Sur, Canadá siendo un país que trabaja, que tiene proyecto minero en Chile, se abría para mí como una consideración de, bueno, voy a trabajar con un niño de Pobla, o un niño de la calle en Río, pero al mismo tiempo, trabajo para una grande compañía, al mismo tiempo, Canadá, que financia proyectos, hay compañía canadiense, y está bueno, dentro de la relación bilateral canadó-chilena, hay relación minera que existe, después aprendiendo lo que era el trabajo de las minas aquí, cómo se daba, entonces era como abrir un mundo político que yo como artista de circo no tenía, y ahí creo que también voy ahora a dar un poco de información sobre cómo el circo puede crear conocimiento, es decir, que desde una perspectiva que era mi primer acceso al circo, mi primer interés, era porque yo necesitaba trabajar físicamente, y me interesaba el aéreo. Entonces, desde este cuerpo necesitado, que necesitaba maillar, como se dice en Brasil, activarse, probarse, aumentar su capacidad, al mismo tiempo, se abría la posibilidad de abrirse sobre el mundo y entender el mundo de otra forma. Entonces, creo que es sumamente importante de nunca perder eso de vista, y más que no perderlo de vista, considerarlo, considerar que cada cosa que hacemos, especialmente el arte, es un lugar donde se crea conocimiento a través de diferentes aparatos, puede ser el aparato científico, habitualmente, la creación de conocimiento la vemos desde la ciencia, o desde la filosofía, o la ciencia social, o la ciencia dura, pero el arte habitualmente no se considera, ahora un poquito, pero la creación de sentido o de conocimiento, o de saber sobre el arte, habitualmente se hace desde fuera, es decir, que hay gente que viene a estudiar el arte y dice, hay un método así, las cosas se crean así, pero creo que tenemos como artistas de asumir eso, entender que el vocabulario, lo que hacemos, lo que generamos, es una práctica, es una artesanía de una cierta forma que genera también saber y en la medida que podamos entender que eso existe, podamos atingir a cosas o pretender tener acceso a la modificación de la realidad, a la creación al final, porque lo que hacemos o lo que pretendemos hacer no es solo hacerse músculo, pretendemos hacer arte, es el arte del circo, entonces, ¿qué es el arte? El arte es un lugar donde se crea, el arte de hacer algo. Entonces, haciendo estas idas-vuelta, vuelvo, que estaba en este inicio de carrera artística, empezando con un proyecto social, con pretensión artística, descubriendo también un panagérico político, porque el arte tomaba espacio dentro de la geometría, geografía, y yo tenía que entender, porque yo estaba allá, lo que pasaba. Al mismo tiempo, el proyecto me abrió sobre esta posibilidad, me abrió sobre una cosa que existía en Chile, pero que estaba en pérdida de velocidad, que era el tercer sector, o todo el mundo de las ONG, que existía mucho durante la dictadura, pero que es un poder importante a nivel mundial, porque, claro, hay el sector privado, los gobiernos, y es el tercer sector, que es todo el mundo de las organizaciones sin fin de lucro. Entonces, yo también, entrando en eso, en este proyecto, aprendí a percibir los, como el, no sé cómo se dice, donde se, este, este cuadro blanco y negro donde se juega, ¿cómo se llama eso? El, 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 ¿hablero de ajedrez? Sí, ¿cómo se llama? Ajedrez. Sí, pero el, el tapete. El tablero, el tablero, claro. Aprendiendo, descubriendo este tablero de ajedrez y poder ver cómo podemos tomar su lugar en este, en este mundo. Entonces, bueno, el proyecto, el proyecto se desarrolló, yo me involucré mucho más en Chile que en Brasil, porque había espacio, porque encontré con las dos personas que me recibieron cuando yo llegué, Bartolomé Silva y Alejandra Jiménez, partner también, que estaban interesados a abrir desde el circo algo y ellos no eran circenses, entonces, que había bien mi participación y me involucré mucho y se desarrolló el proyecto y soy muy grato de haber poder trabajado desde este inicio y hasta recién de forma ponctual. pero claro, déjame ver donde para seguir un poquito. ahí también aprovecho de hacer un punto, dejar algo inscrito a propósito de lo que estáis diciendo, de lo que mencionáis, porque harta gente acá en Latinoamérica investiga circo social y la gente que se ha dedicado a hacerlo y señala los antecedentes como que se ha está omitiendo un poco la parte que mencionaste tú en un principio, de que esto nace en Brasil como por ahí por el año 92 aproximadamente a través de proyectos que eran propios del territorio y no ONGs canadienses ni tampoco fue el Circo Usulil directamente, sino que fueron estas instituciones canadienses las que de alguna manera tomaron esta iniciativa o este formato de intervención social y lo expandieron por Latinoamérica. Solo quería autorizar eso para la gente que le interesa la historia por si quiere contactar para indagar sobre eso y profundizar. Si hablamos ponctualmente de este proyecto porque hubo otra manifestación en la tierra que en Australia también hay un proyecto que era contemporáneo tal vez un poco antecedente de trabajo y en Inglaterra también se llamaba no Circo Social Circo Comunitario se llamaba. El Circo Social nació como la nominación la forma de decir Circo Social nació desde mi conocimiento que no es el conocimiento desde este proyecto comenzamos de hablar de Circo Social como se hablaba de otras cosas sociales en este momento pero hay otra iniciativa que pasó en este momento todo eso para decir que obviamente cuando algo nace habitualmente no hay un dominio de una cosa la cosa nace en diferente foco de diferente forma y se cataliza más en un espacio pero para volver a la parte más sudamericana había un proyecto también en Bolivia que tal vez era un poquito más tarde que se hizo creo que era en Cochabamba bueno hay un proyecto en la Escuela de Perú también que comenzó en la misma época en Colombia y Circo para Todos que se inició fue toda una movanza que se hizo en este momento pero en Brasil el proyecto inició con Intrípida Trope que fueron las personas contactadas para poder iniciar este servicio entre comillas con los niños de la calle y dentro la compañía Intrípida Trope la persona que se quedó con el proyecto después de la compañía como momento hay una persona de la compañía que decidió seguir a nivel personal y fue Géraldó Miranda que siguió haciendo arte social que hoy en día después pasó a trabajar en la Fundación Progreso teniendo un lugar que se llamaba el Centro Interactivo de Circo el CIC y ahora últimamente tiene un camión así un van van filosofía se llama y anda por Brasil y está más involucrado con el el graffiti y el hip hop pero todavía está ahí y Géraldó es un contemporáneo y si quieren contactar a una persona y tener una una visión una información de primera fuente pueden contactarlo también en Río en esta época había también desde el lado social una casa que se llamaba un organismo que se llamaba Césarua Fosemía y dentro de Césarua Fosemía había una una persona que hacía intervención social que se llamaba Vanda Arrayo que era como la tía principal que es muy interesante también que llevó toda una onda que participó un poco del proyecto desde la raíz del proyecto entonces ahí hay toda una fuente que podría ser en sí una charla para ustedes porque hay una fuente y hay gente muy interesante desde ahí para completar lo que Marcelo subrayaba ¿Y la Madre Escobar también? ¿Lo habías comentado? Sí, claro en Recife hay Madre Escobar que es una una frera que que estaba que viene viene ella de la ¿cómo se dice? de la ¿iglesia? Sí, sí pero estoy buscando de la liberación de la teología de la liberación estaba amiga de Dommelder Cámara que era una persona que fueron muy presentes en la dictadura de Brasil y Escobar Madre Escobar trabajó desde el arte estaba muy interesada a ella le gustaba mucho el circo y estaba en contacto con diferentes a través de su mundo de Freira en diferentes organismos especialmente en Italia y había empezado un proyecto que es que empezó antes de este conjunto canado brasileño canado sudamericano que se llamaba Ari Circo la compañía de Escobar que de una cierta forma ahora hoy en día Ari Circo creo que no existe más tal vez que sí pero creo que no pero existe la escuela pernambucana de circo y desde la escuela pernambucana de circo hay gente que participaron o que han participado en esta organización que Escobar llevaba aunque son dos organizaciones distintas pero hubo participación conocimiento y gente que pasó de una a la otra Marcelo un tema que tampoco estaba previsto pero que aprovecho preguntártelo para que lo comentes nos cuentes un poco sobre ese proceso en Brasil cuando trabajaste en el Circo de la Madrugada para poner un poco en contexto que el director de Circo de la Madrugada era el director artístico de Arcaos que viene a nivel internacional dentro del circo más más panque bueno me tocó bueno como tenía he seguido trabajando solo para hacer el link biográfico he seguido trabajando en Brasil mismo si yo me dediqué a Chile y he trabajado con Intrépida Trupe he trabajado con Teatro Anónimo también he conocido a la gente un poquito de San Pablo también y en esta en el movimiento Circais de la época un momento llegó a a vivir a Brasil Pierro Bidón que es el fundador de Arcaos porque su mujer es brasileña bueno era porque él ya falleció y fueron a vivir a Brasil un momento a Rio de Janeiro y yo estaba en Brasil en este momento y justo yo estaba libre y fui encontrarlo para asignalar mi interés de trabajar con él porque yo conocía había visto Arcaos antes en un viaje a Europa y me había interesado el trabajo y el personaje y ahí comencé de trabajar con este proyecto que primero Circo de Madrugada fue un proyecto que se inició desde la Escuela Nacional de Circo en esta época yo no trabajé en el proyecto entre después cuando el proyecto se profesionalizó y pasó de hacer un proyecto como interno a la escuela para hacer un espectáculo profesional y ahí integré el proyecto como asistente de Pierro y para hacer la primera creación de Circo de Madrugada que se hizo bajo lona en la lona del Circo Fiesta que es una familia de Circo tradicional bueno este proyecto de Circo para hablar un poco de este de esta primera Circo de Madrugada era un proyecto donde también trabajó el mismo Géraldino que yo hablaba Géraldino trabajaba en este proyecto también y había otro francés que Piero que era Stéphane Girard que es un especialista de escalada es un espeólogo también entonces toda la cosa de péndulo de tirolesa entonces este saber también integró el conocimiento este conocimiento integró el Circo otra parte del conocimiento también que vamos usando diferentes técnicas y la técnica lleva una forma de lleva un saber y lleva una forma de pensar y una forma de relacionarse con la realidad y se creó el espectáculo en esta época después este espectáculo vivió un par de años yo regresé a Chile para justamente eso coincidió hicimos la creación de este espectáculo después yo regresé a Chile y coincido justo con la formación o la la fundación del del Circo del Mundo la organización de Chile que primero el Circo del Mundo Chile fue un programa dentro de la ONG el Canelo de Nos y después de un momento porque este programa proyecto tomaba mucho espacio y quería ser más grande llegó a ser una ONG y la fundamos siendo yo también miembro fundador del Circo del Mundo en 99 creo a veces me pierdo un poco en las fechas pero creo que es en 99 y era el mismo momento que terminé de trabajar sobre el proyecto me vine a Chile y fundamos el Circo del Mundo y ahí empezamos a bueno a trabajar desde como siendo una organización en sí y también con el proyecto de querer de trabajar sobre la la escuela abrir una escuela de circo en esta época hablábamos del acceso del Circo Social y queríamos abrir una escuela de Circo Social que se siguió después y que es el Circo del Mundo hoy pero también un año antes un evento algo interesante que pasó en el Circo del Mundo cuando estábamos en el Canelo de Nos hemos hecho un primer encuentro que se llamaba que se llamó el primer encuentro del Circo Social Latinoamericano entonces ahí fue muy interesante porque fue un momento donde se juntó gente del Circo Sur de Argentina de Brasil ¿eh? ¿quieres decir? ok vino también Geraldino con niños de Rio de Janeiro vino Escobar con niños de Recife vino Circo para Todos de Colombia un representante del proyecto de de Bolivia de Cochabamba pero sin niños creo y fue el primer encuentro sudamericano del proyecto social en 98 fue muy interesante muy muy interesante de ver porque en la forma que habíamos hecho el festival claro que cada grupo venía a presentar un espectáculo pero también en la misma programación habíamos puesto que los niños tenían que entregar o hacer taller desde su perspectiva a lo demás entonces hubo un truque no solamente de organización porque hubo mesa también donde la organización se presenta pero también hubo intercambio directamente entre los niños y entre los monitores que estaban ahí quiero resgatar hablando de monitor en esta época la gente que trabajaba las personas con quien yo trabajaba daba capacitación se llamaban los monitores del Cerco del Mundo que después fueron los profesores y hay mucha gente de esta generación que están ahora como haciendo el Cerco en Chile participaron mucho así como a menudo hablamos mucho de la organización de misma forma que hablamos del Cerco del Soleil como una grande cosa que hablamos del Cerco del Mundo como una grande organización pero es muy importante señalar el trabajo desde cada artista porque hubo muchas personas que pasaron desde en esta época gente del Parc Forestal el Chirlito el Yuri Camilo Prado Juan Estania que ahora está en Alemania haciendo haciendo Circo el Nilton que está en el Cerco del Mundo todavía el Fran que hace la producción Claudia Sánchez La Zufrina y varias personas que ¿qué quiero decir con eso? quiero decir que claro se consolida un medio alrededor de de grande organización porque genera densificación pero al final la cosa se hace también por gente entonces es bueno pensar no olvidar eso no olvidar que la cosa se hace por gente y que es bueno que se forma la gente en grupo porque masifica y da un poco más fuerte y hace que el medio puede desarrollarse pero que hay siempre unidad gente individuo que van dando su tiempo y dando su experiencia para poder construir las cosas tal cual como las mismas personas que van recibiendo el saber como los niños entre comillas que en la época bueno porque pasa tiempo entonces el mismo Ezequiel Silva que es un gran circunstance hoy estaba presente como niño en esta época participó como niño recibiendo cosas pero entregando también de él siendo parte de eso y esta entrega ahí voy a entrar voy a hacer como una parte abrir un tema es el entre me parece muy interesante hablar de este lugar que es el lugar que existe mucho desde un punto de vista artístico que es el lugar que abrimos entre entre uno y el otro entre el artista y el público y al final es el lugar político que tenemos porque es el lugar donde vamos creando espacio y donde podamos arquitectar hacer arquitectura de cosas podamos crear realidad y esta cosa existe desde los individuos entre los individuos y las compañías entre las compañías y las organizaciones entre los individuos compañía organización gobierno entre los grupos resistentes pero todo existe en el entre y es muy interesante y importante considerar este entre porque mucha cosa acontece en el entre como hoy existe algo entre yo y el compu siendo del otro lado de la pantalla ustedes y ese entre genera es un lugar donde se genera cosa yo hablo cosa ustedes entienden cosa critican lo que digo piensan lo que digo y ahí se genera también algo que podemos para volver al título de la pretexto de la charla se genera un conocimiento un pretexto al conocimiento entonces vamos a buscar inventando creando cosas y esta creación que hago como otro saltito esta creación que habitualmente veamos como la creación artística si estoy creando un número estoy creando un espectáculo estamos creando un cabaret pero este mismo principio de creación es mucho más amplio mucho más potente porque es el principio de creación la creación como se crea cosa como nace una guagua como nace una planta es decir procede de la misma cosa es decir que hay cosas que existen que se juntan y dan vida a otras cosas que no existían antes y cuando uno asume o incorpora eso al mismo tiempo da una súper grande libertad y da una responsabilidad abre sobre el concepto un poco el principio un poco de responsabilidad porque nos lleva la pregunta ¿por qué hago lo que hago? ¿cómo lo hago? ¿y qué voy a hacer con eso? y en el trabajo esta pregunta que me vino primero con el con el circo social pero después como volví a trabajar a volví a integrar a incorporar esta preocupación desde el arte y ahí voy a recorrer un poco a la nota que yo había tomado para no perderme tanto entonces claro que estoy hablando de creación y vuelvo al pretexto que la creación de conocimiento la creación de saber y eso pasa a través podemos hacer como un lineaje el aprendizaje la experiencia la transmisión la transmisión siendo a su pares o en creación como yo hablaba de este lugar en el entre bueno déjame poner mis ojos la creación artística como un espacio generando experiencia sentido y eso nos lleva a preguntarse sobre cuál es el sentido de lo que hacemos hagamos lo que hacemos en un primer tiempo pero después cuando nos preguntamos sobre eso nos lleva a contextualizar un poquito esta pregunta y para mí la pregunta de lo que hago pasó primero con la idea de creación como artista qué voy a hacer cómo voy a trabajar y eso me llevó a querer pasar de ser artista a dirigir para poder abarcar un poco más de forma un poco más amplia como desde un número o trabajar dentro de un show a poder crear un espectáculo después las temáticas del espectáculo de qué voy a hablar y después cómo hacemos para crear entonces eso después me llevó a a interesarme y hubo un impulso interesante de Chile porque el Cerro del Mundo en 2016 me llamó a dar un seminario de dirección de espectáculo y yo quería dar cuando Alejandra Jiménez me llamó para ofrecerme esto yo quería para mí era importante trabajar a partir del hacer porque yo mirando lo que yo entendía de Chile me parecía más importante que la cosa se haga a partir del hacer es decir de poder abrirse a la persona que hace el circo porque hay momentos y nuestro arte es bastante joven siendo un nuevo circo y mi generación porque yo tengo 58 la gente que tiene como entre 40 y 60 o hasta 70 si consideramos el nuevo circo desde su inicio hay momentos donde ahora hay gente que fuera del mundo del circo tradicional han hecho el circo y han comenzado a dirigir es decir que han pasado por el aprendizaje y después han empezado a hacer el circo porque también en la dirección de espectáculo de circo hemos visto últimamente hemos recorrido a director de teatro y director de danza y cuando el circo del mundo me llamó para hacer eso me parecía muy importante intentar tocar a los artistas de circo para poder fomentar o impulsar lo que ya estaba presente es decir esta cosa de que los artistas de circo pueden tener más herramientas para poder dirigir lo que era también el impulso que el circo del mundo quería hacer hacia impulsar la dirección del circo desde el medio y la forma que se dio el trabajo yo no siendo un académico yo lo volví a una forma un poco más laboratorio yo había empezado a preocuparme por el vocabulario y hemos trabajado fue un poquito el laboratorio del trabajo que yo hice desde ese tiempo fue un momento donde me obligó a reflexionar sobre la dirección me obligó a reflexionar sobre lo que había hecho hasta entonces sobre la creación para poder transmitir porque la transmisión tiene eso de bonito que también cuando yo hablaba del eje un poco antes cuando tú te toca transmitir tú tienes que reflexionar sobre lo que hace y formatar tu conocimiento eso es muy interesante hay un ejemplo muy bueno a nivel de libro que se hizo últimamente en Chile que es el libro sobre el malabarismo que se hizo no sé cómo se llama tal vez que Marcelo tiene datos para poder decirlo que hizo el Álvaro con la Daniela ¿tú sabes cómo se llama este libro? Alain yo recuerdo se llama Pedagogía del malabarismo el Álvaro que realizó Álvaro Palomino sí eso es un ejemplo bueno entonces claro al transmitir se genera otro se genera también un conocimiento pero ¿a dónde iba con eso? iba a la idea del porque ahí en este año 2015 y 2016 fue también un año donde se juntó diferente cosa para mí yo paraba de un trabajo que yo había hecho en territorio ahí voy a hacer un salto atrás para volver adelante darme un impulso porque hice mi periodo sudamericano que duró más o menos porque tengo séptimo que duró más o menos siete años de 1995 a final de 2001 y después yo me fui a Europa por siete años ahí trabajé con Pierro Bidón principalmente porque él salió también de América del Sur y yo fui trabajar en Marsella y trabajé sobre muchos espectáculos con él y sin él y ahí me desarrollé como director desde una perspectiva de yo había empezado a dirigir espectáculos en Chile y en Brasil pero a trabajar con él que era un capo yo me pasé por ser asistente y desarrollé o entendí muchas cosas desde el lugar de asistente entonces me quedé como en Europa y después volví a Canadá siete años después para volver al campo y comenzar a preocuparme un poco del territorio porque mi preocupación sobre el territorio que me lleva a considerar hoy en día el planeta desde una perspectiva antropocénica o antropocentrismo para salir un poquito del salir no sé no vamos a salir de esa pero como buscar a través del arte forma de ser vivo o de ser en vida y utilizar la creación desde su sentido más intrínseco viene desde una preocupación del territorio y eso toma su partida desde salir de un circuito más metropolitano de creación que te lleva a viajar a estar en metrópola a hacer una vida de circo que todos teníamos en un momento de poder viajar con un espectáculo de diferentes cosas de ir de una ciudad para la otra a querer volver más cerca de la naturaleza y cuando volví a Canadá me tocó este proyecto a querer construir un circo de madera en el campo y eso coincidió también con una integración a nivel del vocabulario circense que fue muy importante para mí que es la integración del vocabulario ecuestre porque me tocó encontrar perdón me tocó encontrar y trabajar con una persona Marie-Claude Bouillon que es la directora de Luna Caballera que me llamó para dirigir un espectáculo y juntos hemos inventado otro proyecto que fue el nacimiento de una compañía La Santoré laboratorio de circo con esta idea de construir un circo de madera a la punta del cerro así en un lugar perdido lo que no hemos conseguido al final pero hemos creado un festival y hemos hecho diferentes cosas juntos mucho espectáculo también pero la idea del territorio de habitar en un lugar y poder actuar comenzó a modificarse siendo porque cuando tú estás en un espectáculo o cualquier ente que te hace circular y tú llegas y tú haces tu cosa tu forma de relacionarte es una tú llegas y tú ofreces algo pero cuando tú empiezas desde nada desde un lugar y que tú tienes que ver cómo es el lugar encontrar la gente que la gente no está necesariamente sensibilizada con lo que haces tú o el arte o tal vez que ni siquiera conocen lo que haces y que tú tienes que entrar desde ahí te preocupa y tienes que ser más sensible a qué es este territorio y este territorio paralelamente a la a la búsqueda del lenguaje circense cómo se desarrolló y me llevó a querer mezclar el desarrollo del circo a través de un vocabulario como este lenguaje artístico en un territorio y asumir más eso primero en este territorio en Quebec y después pensé en un proyecto que nació al mismo tiempo que un poquito antes que el Circo del Mundo me llamó para hacer la dirección de este seminario que era de una serie de laboratorio de circo donde un laboratorio de creación donde yo iba en diferentes lugares transmitiendo un método o una forma de hacer de crear un número de circo lo que debía hacer primero en Canadá y al final como la vida me me atrapó y me llevo de vuelta a Chile y este proyecto se realizó en Chile y fue una experiencia muy bonita que se llama Escritura y Territorio y tal vez que podamos ver un video que se hizo en esta época y me va a dar un poco de me va a permitir un poco de respirar porque ¿Sí? Marcelo ¿Quieres decir algo? Méstralo nomás ¿No? Lucas estaba mostrando la ficha del laboratorio Ah Ok Yo tengo en un lugar No estoy muy familiarizado con el compartir pantalla Tengo aquí ¿Ven algo? Sí Sí Pero yo tengo que parece que no es no es ahí Lo había separado Bueno parece que yo No 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 Voy a buscarlo de nuevo Mejor Voy a leer y si vuelves un poco atrás con lo que acabáis de decir a propósito del circo ecuestre que bueno como se sabe es como el origen del circo es el trabajo agrobético ecuestre entonces que eso también podría profundizar un poquito con eso ¿Cómo fue trabajar con caballos en la escena en el proceso laboratorio ¿Cómo es la relación con el caballo considerando que tú también eres animalista vegano Bueno interesante sí me dejó llevar por esta pregunta porque era para respirar un poquito pero esto me hace respirar de otra forma claro interesante es un poco una cosa paralela cuando yo hablaba de un poco antes de esta cosa de entrar en un espacio cuando empecé el circo social trabajando para una compañía grande trabajando en un proyecto social y teniendo que entender un poco el rollo político cómo se desarrollan estas cosas a nivel macro un momento me llama Marie-Claude Marie-Claude Bouillon para trabajar con un espectáculo ecuestre yo nunca había sido interesado por los caballos más que cuando era niño y miraba la televisión con las películas de cowboy y de indiano así como no tenía nada nada con los caballos y obviamente yo ya era vegetariano en esta época entonces pero me llama una persona para trabajar en una dirección de espectáculo yo no sabía voy a encontrar a la persona veo que hay un interés y un amor para el animal y entro y digo sí bueno voy a ir a ver no voy a solo hacer un juicio desde fuera y voy a integrar un poco el medio para ver cómo se hace a través de una primera experiencia y hay algo muy interesante a nivel humano que entender desde ahí claro que uno a priori así un vegano más radical por ejemplo puede decir trabajar con los caballos nada que ver los animales tienen derecho a su vida y hasta que comparto con eso siendo vegano ahora vegetariano en la época y vegano ahora pero no podemos salir sacar eso de su contexto es decir que bueno primero uno para decir eso tiene que saber cuál es su relación con la carne a nivel de comer después entender que cuál es el cómo el humano evoluyó en su trayectoria y desde miles de años milenario su relación con el caballo la conquista del caballo fue una cosa muy importante obviamente muy asociada a la guerra pero a nivel del desplazar del transporte de su relación con los animales para también desplazar carga es una cosa que es un vivir junto que se instaló obviamente hay una podemos ver solo la parte que el hombre toma el control del caballo pero y desde ahí que yo entré yo me pregunté sobre eso así pensando claro el humano está tiene un dominio sobre el animal pero del otro lado hay una relación y es mucho más interesante mirarlo desde la relación porque cuando hay relación hay algo especial que pasa claro que puede haber relación de dominio puro donde el hombre o la mujer perdona si ahora hablé solo al masculino tento cambiar en general y poner el ex pero tal vez no no está integrado todavía y suele que no no pero solo para decir que cuando hablaba de creación y de cosas que es que la creación va hasta allá también creamos realidad a partir de lo que decimos y creo que también estamos en un momento donde es importante equilibrar esta parte del femenino y del masculino y creo que desde el lenguaje es un buen lugar para hacerlo haciendo esa paréntesis perdí un poco el hilo pero la relación la relación entre el caballo y el humano es muy interesante y cuando se hace desde la escucha hay hay cosas que pasan que son que son de otro orden es del orden de la comunicación y la comunicación existe entre un caballo y un humano obviamente tiene que ser visto desde el punto de vista etológico no desde el punto de adestrar y hacerlo de la forma dura pero hay gente que trabaja desde este lado y Marie-Claude trabajaba desde este lado obviamente cuando tú estás dentro de un contexto de espectáculo con los caballos hay momentos que hay cosas que tienen que pasar en este momento es decir que lo que manda el número de una cierta forma a priori es la persona el humano pero el non humano tiene una parte importante porque por lo tanto que el humano sugiera y pone el cuerpo su cuerpo y el cuerpo del animal en posición de hacer una cierta cosa el animal siendo un caballo puede decidir de hacer otra porque es mucho más grande y fuerte entonces en esta relación existe algo que para mí a pesar de vender entrada y crear espectáculo hay algo que existe ahí que es mucho más interesante y que va más allá que esta parte de la creación de este entre que yo hablaba antes que tiene que ver con la creación de crear espacio donde diferente forma diferentes tipos de vida pueden estar juntos estar en el mundo juntos y el circo equestre es un lugar donde el ser en el mundo existe está propiciado para un humano y un no humano y creo que hoy en día ahora aprovecho tomar este pretexto para saltar creo que es muy bueno y más que bueno es esencial pensar que tenemos que crear y vamos tener que hacerlo más y más hacer con es decir estar dispuesto como humano y como artistas pretendidos humanos con más sensibilidad porque prestamos al artista cualidad de sensibilidad exacerbada grande entonces en este rollo de crear en este rollo de artista que es más sensible considerando el mundo en que vivemos en este mundo que se va a la chucha en este mundo donde no es más en duda que los científicos lo dicen los filósofos lo dicen el mundo está está cambiando y la gente que viene van a vivir en condición peor que hemos vivido es decir que la idea que llegó que generó que iba con el progreso que estábamos aumentando la cualidad de vida para la generación que viene eso no existe más eso es así entonces el vivir junto porque estoy tomando apoyo sobre esta cosa del caballo y trabajar con otro ser que no es humano creo que es muy importante pensar que todo lo que es vivo y lo que no es vivo es parte de este sistema grande que se llama Terra y que se llama cada vez más dentro una una percepción de ese sistema como algo que es vivo Gaia o la Pachamama como se dice en América del Sur considerar todo lo que existe con cómo más bien ser con el cual con los cual con las cual podemos estamos en contacto y podemos hacer algo pensando que tenemos una responsabilidad hacia lo que viene porque hoy en día yo no tengo hijo pero la generación que viene no va a tener el mismo privilegio que yo he tenido yo he tenido yo he vivido como y soñaba de eso y eso también fue generó un poquito porque yo soy lo que soy lo que yo llamo un poquito del sueño del rock and roll star es decir vivir tener un oficio que el oficio te lleva tú tomas el avión tú estás en un lugar el otro tú comes cualquier cosa en cualquier momento del año tú gasta tú bota y recién 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 porque el nivel de la evolución del planeta es muy recién es nada comenzamos a reciclar a pensar pero todo este mundo del del carbono en el cual estamos y que tenemos que salir ha generado hemos participado de una vida una vida que echa a perder la vida en sí mismo entonces tenemos que reaprender o aprender porque no estoy seguro que lo sabemos lo hemos sabido como humano y tenemos que reaprenderlo a vivir entre nosotros a vivir junto a vivir con los animales a vivir con las plantas a vivir con las piedras a vivir con el agua a vivir con el aire a considerar cómo nos movemos en el espacio que generamos como desecho y eso es la misma cosa que la relación y el entre entonces claro que hago un salto cuando Marcelo me pregunta cómo es la relación con los caballos pero cuando vuelvo a la cosa del del título de la charla de generar conocimiento lo que generó este conocimiento en mí es el circo porque yo comencé a hacer circo y yo siempre me definí como circense y todavía cuando un poquito menos ahora estoy buscando como porque el circo hay momentos que me frena en lo que quiero hacer porque estoy porque estoy como preso en modelo pero hasta ahora siempre me he definido como circo y todo lo que percibo claro que viene con la educación lo que aprendí de dónde vengo mi medio social y genético pero a nivel de oficio me defino y me he definido como circo y eso generó conocimiento y este conocimiento que es más macro que es más que tiene que ver con la vida entera ahora como sistémica es lo que hoy en día y por el tiempo que viene quiero dedicarme a eso quiero no puedo hoy en día pensar en una creación sin pensar en eso y voy a intentar como agarrar los vagones del tren porque había comenzado de hablar del territorio y el territorio de esta cosa de volver atrás de trabajar con caballo de volver a trabajar en un territorio que no es metrópolis de tener que también de empezar este laboratorio en Chile que se hizo en seis regiones distintas laboratorio cual se llamó escritura y territorio me llevó a considerar el territorio de Chile porque lo hice en Iquique en ¿cómo se llama? La Dura Serena Coquimbo Palparaíso Santiago Temuco Villarica y Punta Arenas entonces yo vi diferentes territorios y primero la idea era de poder trabajar con el circo con este taller este laboratorio en diferentes lugares en el territorio pero después quería trabajar sobre la temática del territorio directamente también y lo guardé para el final donde hice un ejercicio de creación con gente de cada lugar y a pensar el territorio no podía no pensar al agua que es privada en Chile a la lucha de los Mapuche o de los pueblos originarios en general a la privatización en general a cómo se da esta idea de territorio el territorio es la privatización es decir es que hay gente que tiene que tiene una cerca y que del otro lado de la cerca eso es mío eso no es tuyo yo tengo más tú no tienes menos entonces me obligó a merguliar a echar un pico así en la temática y ahí que descubrí el concepto del antropoceno y desde entonces estamos picados de eso y no no pensar en eso es como porque estamos allá a nivel de especie y últimamente buscando cómo trabajar a partir de esta mega problemática o estar en el mundo distinto claro estoy desde el año pasado trabajando un proyecto para poder hacer una nueva creación que va trabajar a nivel temática con el circo de una forma un poco expandida ahora voy a hacer una paréntesis sobre esta cosa de la expansión expansión no del circo claro como decía hasta ahora trabajé siempre desde el circo pero creo que hoy en día es muy interesante no atraparse en eso es decir sí saber desde donde hablo yo soy circunst he hecho eso quiero aprender eso mi vocabulario es tal pero me gusta mucho pensar considerar este lenguaje como un metalinguaje es decir el circo para mí es interesante en la medida que es un poco antropofágico es decir que el circo puede comer puede comer el teatro puede comer la danza puede comer la performance puede comer la manifestación plástica puede comer la calle puede comer el transporte como bicicleta skate el circo es antropofágico se puede comer todo entonces eso da lugar a un arte muy expandido y crea como este metalinguaje y es un encuentro muy interesante porque te da mucha posibilidad al momento de hablar y tal vez por lo tanto que somos circenses y que tenemos orgullo de ser circenses intentar no atraparse en eso y pensarlo desde una forma más de lugar que es expansivo que es lugar que nos comprima y hace diferentes cosas cerradas para justamente poder llegar a tener una una posibilidad de poder tomar la responsabilidad que tenemos hoy en día como ser vivo y trabajar para cambiar la cosa trabajar para cambiar el mundo pésimo que este antropoceno que llamé hasta ahora podría llamarlo también a veces lo llamó de capital océano todo este recorrido del capital de la cosa de que hay gente que hacen para al detrimento al desfavor de otro ha llegado a sacar la cresta del planeta entero y claro que estamos en este momento donde ahora hemos pasado un cierto límite que no hay vuelta que la cosa porque como es un sistema la cosa comenzó de bascular y hay los sistemas son mucho más fuertes lo que quiere decir antropoceno para la gente que no está familiarizado con el tema yo no soy un especialista pero me interesa por el tema es que seno el sufixo seno como antropoceno quiere decir era antes estábamos en se decía que estábamos en el holoceno que era un periodo geológico de la geología la geología va midiendo las eras a partir cuando estudia los suelos hacen como esto es como zanahoria grande que sacan del suelo y ven como la stratografía como del suelo y determinan grande época y hasta ahora las eras fueron determinadas por glaciación por meteoritas grande movimiento y hoy en día estamos en un momento donde lo que cambia el sistema no son cosas mega son es el hombre siendo humano o antropos que lleva como que toma cuenta del planeta y que está modificando el sistema entero claro que podemos criticar el hecho de llamar eso de antropoceno porque dice que es el humano que está responsable cuando sabemos pertinamente que los humanos no son todos igualmente responsables de eso por eso que unas personas gustan más de hablar de capital océano pero últimamente yo estaba escuchando una charla que decía que el capitalismo va a acabar pero claro que esta era va a seguir después del capitalismo y tal vez que por eso que el vocable antropoceno puede tener un interés todavía bueno pero lo que encuentro interesante para volver de nuevo a lo que decía es de poder considerar como artista y desde nuestra posibilidad de este metalinguaje que es el circo esta expansión de lenguaje de poder asumir que la estética si no se liga a la ética para mí no tiene interés claro que hubo un momento donde la estética se desarrolló y no teníamos más esta preocupación que el sistema en el cual vivimos y que va perpetuando la vida estaba y podíamos surfear sobre otra cosa pero hoy en día creo que es de suma importancia de poder considerar este movimiento en el cual estamos donde claro hay la gente alrededor como el circo social hace se trabaja a partir de su medio que ya es una cosa tremenda de poder cuidar de los humanos alrededor pero hay algo en el cual el humano se ubica que es un medio ambiente el medio ambiente que podríamos verlo como la biosfera la biosfera siendo como hasta el fondo de los océanos y 80 kilómetros arriba de nosotros y todo eso es el lugar donde la vida que existe que permite al humano a las plantas a los animales a todo lo que existe de existir esto está hoy en día desequilibrado y todo lo que hizo que nuestra vida llegó a ser buena como que es buena se va se deterioriza y creo que tenemos que volver a trabajar tenemos que volver a asumir tenemos que asumir eso y de una cierta forma sea en la forma que nos ligamos entre nosotros que no sea forma tan hierárquica patriarcal capitalista esclavajista colonialista tenemos hay cambio que hacer tremendo y nosotros podemos hacerlo desde donde estamos desde donde hablemos desde donde actuamos desde el arte y específicamente desde el arte del circo y considerando que este arte es un arte muy a nivel de a nivel de pique el circo tiene mucho mucho efecto hoy en día es muy popular regañó así como una popularidad porque es el arte del superhéroe y estamos viviendo en un lugar donde creamos que no tenemos límite todavía y el circo es la persona que no tiene límite y siempre el circo en su último desarrollo vamos decir desde la revolución rusa del circo hasta ahora desde la política en el circo hasta ahora eso que el circo evolucionó mucho a nivel técnico y se perciben los circenses como superhombres supermujeres superhéroes diferentes de cualquier sexo que sea y hoy en día eso da un lugar una tribuna tremenda porque a través de esta posibilidad de este lenguaje que podemos articular podemos interesar a mucha gente podemos captar la atención porque estamos casi a nivel de los monoanimados en lo que hacemos y entonces la ampliación del discurso es muy grande si no la dejamos solo al nivel del truco para el truco pero que integramos eso para llegar a tener un discurso y ahí voy a entrar en algo que me que estoy que nace en mí hace unos días que es muy recién que viene de una unas lecturas charlas que escuché de un filósofo francés que se llama Baptiste Morizot que trabaja con una antropóloga que trabaja con el animismo en Siberia y ellos han escrito un texto junto que ahora no me acuerdo el título pero podría compartir está en francés únicamente infelizmente pero que habla que bueno voy a hacer una historia corta sobre eso intentando ser conciso y preciso este filósofo comenzó a interesarse al mundo no humano y se interesó a los animales se interesó a los lobos ustedes saben tal vez que los lobos son como los de los grandes predadores que hay lugar que se fueron los lobos porque han llegado el humano y que el lobo ha sido visto como un animal malo que lo hemos cazado también o expulsado de territorio pero que cuando tú sacas un predador de un medio ambiente tú sacas el equilibrio del medio también entonces hubo diferentes experiencias estudios sobre eso hasta de reinsertar el lobo en cierto territorio hay una experiencia en un parque grande nacional de Estados Unidos donde la reinserción del lobo reequilibró el medio es decir que no somos independientes trabajamos todos juntos y algo que se llama depredador que puede ser visto como algo malo entre comillas puede ser muy esencial en toda la cadena de vida que se instala entonces este filósofo comenzó estudiar los lobos desde en francés se llama pistar es decir caminar atrás de un animal y ver las pistas que deja el animal las huellas y estudiar su comportamiento a partir de la huella y poder entender cuál es su relación con el medio ambiente cómo funciona desde la huella y desde los restos los restos son también lo que deja el animal su caca y su pipí porque son elementos que va también dejando información con los otros animales y que determinan un territorio él comenzó a trabajar sobre estos animales entró en esta cosa de pistar de entender una especie a partir de la observación y llegó a a estudiar el lobo y a estudiar el coyote que es otra otra especie que es un poquito similar pero que son especies distintas y bueno lo que se llama una especie habitualmente es una forma de vida que se reproduce en sí mismo y que es viable y hay metamorf ser metamorfo metamorfo que son una vez dos especies que se juntan que da un ser que no puede reproducirse por ejemplo pasa entre el caballo y el con otro burro el burro claro gracias y el burro y da otro ser pero el otro ser no es una especie en sí es un ser que nace de dos especies hasta ahora las especies se consideraban así y este estudiando los lobos y los coyotes han descubierto una especie que se llama coy wolf que es la mezcla en inglés de coyote y de wolf que es lobo y percibieron que este coy wolf esta especie nacida comienza desde un poco pueden ver que en sí mismo puede reproducirse ¿a dónde voy con eso? voy a a mi nuevo campo de interés porque él estudiando ese hecho de dos especies que se reproducen para dar un ser que en principio no sería una especie pero que hacen nacer una nueva especie nos lleva a pensar que la vida no es parada que lo que pensamos como las categorías de vida como las especies están pensamos ah es así Darwin nos ha dicho que ta 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 pero al final la cosa no se para la cosa siempre está evolucionando y él trabajando estudiando eso y trabajando con esta antropóloga que se llama Natasya Martin que trabaja en Siberia con los animistas de Siberia que ellos estudian ella estudia estudia la cómo trabajan este pueblo en Siberia considerando el cambio climático y los cambios lo que significa para ellos en su mundo animista su entendimiento animismo del mundo el hecho que el mundo cambia o que el climato la temperatura cambia y trabajando juntos ellos llegan y voy tomo un camino muy corto ahora a decir o a enunciar que estamos de nuevo en un mundo donde que podamos llamar un mundo donde el mito se reabrió es decir la metamorfosis entre una especie a la otra o todo lo que consideramos como parado se vuelve a abrir porque estamos en un momento de cambio importante y como todo cambia la vida también cambia y eso lo encuentro muy interesante porque nos abre mucho el mate a dar una vuelta y pensar que no todo es parado entonces al momento de pensar que ¿qué puedo hacer hoy en día? porque claro las grandes compañías la minera la privatización no puedo hacer nada porque la cosa es así pero últimamente con la crisis sanitaria hemos visto que lo que pensábamos que no podía cambiar o no podía parar paró entonces eso tal vez la cosa más estimulante que pasa ahora es decir que si la cosa puede cambiar y la cosa cambia continuamente y que las pequeñas acciones la forma de ser la forma de pensar la forma que articulamos las cosas los relatos porque a nivel de creación tal vez una de las batallas del circo de los últimos tiempos recién paso ahora al tiempo del circo que es mucho más corto que el tiempo del planeta tierra es de preguntarse sobre el relato el circo si crea relato o no qué tipo de relato vamos a crear historia contamos historia trabajar con coreografía con teatro bla 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 pero sí claro siempre creamos relatos y estos relatos toman una importancia muy capital porque podemos tenemos la posibilidad de cambiar la realidad y tenemos que pensar que el mundo no es parado y que me gusta mucho esta idea que estamos reentrando en el mundo del mito es decir que yo puedo ser en contacto con una planta porque mis células al final vienen de la planta en la evolución de la vida y que si estoy sensible suficiente si escucho suficiente si tengo suficiente cariño y si tengo una responsabilidad hasta lo que pasa ahora puedo tomar un espacio que me hace integrar la vida mucho más amplia que integrar la vida como ser humano que se relaciona con otro ser humano de un trabajo de una cosa que hacer para poder abarcar mucho más largo mucho más ancho lo que somos y poder cambiar la realidad que tenemos que cambiar de forma urgente si sobre eso voy a parar dos minutos voy a ir al baño y después voy a escuchar lo que tiene que decir me pasa la pregunta imagino bueno mientras tanto aprovechando que está Ana que la veo conectada que también participó del proceso de creación del laboratorio final que se realizó por Chile a través de Chile por ciertas regiones que desembocó acá en Santiago y dio como resultado Jardín de Invierno quizá ella mientras tanto que vuelva a la IN podría comentarnos un poco sobre esa experiencia ese proceso creativo cómo lo abordó que también fue ella como pensadora fue una de las pensadoras de ese proceso a nivel filosófico a nivel de dramaturgia no sé si quiere hablar o si me quiere está bien igual bien hola Marcelo y hola a todas las personas me pilló un poco de sorpresa porque estaba muy de escuchadora pero pero dale en el fondo podría hablar cómo se abordó el tema desde un enfoque metodológico como de lo múltiple cómo se cómo se realizó porque yo me acuerdo que tú me me decías como bueno yo me digo al teatro no al circo entiendo la dramaturgia desde ese lugar pero sí realizaste un trabajo de proposición de una temática y de exploración y de laboratorio que sirvió para como para hacer que efervecieran imágenes desde desde la experimentación ahí mismo de los cuerpos quizás podría hablar un poquito sobre eso que eso también desembocó en contenidos textuales que también algo que no está muy acostumbrado a suceder dentro del circo es que aparezca la palabra del texto y en la escena tú hiciste que apareciera la palabra incluso con carteles con pienso que eso también fue muy interesante desde mi punto de vista Alain te cerroché el piso mientras fuiste al baño Marcelo me está haciendo una pregunta mía ahora pero me voy a meter un poquito y después salgo yo llamaría que en el último periodo he hecho distintos trabajos de acompañamiento en creación a grupos que trabajan desde las artes circenses y desde ahí harto de mi rol ha tenido que ver con la idea de profundizar en las investigaciones o en las potencialidades como de composición dramatúrgica de la escena yo no entiendo la dramaturgia como un texto escrito necesariamente sino que entiendo la dramaturgia como una composición de imágenes textos acciones físicas relaciones con el público relaciones con el espacio incluso con la ciudad también he trabajado harto en la ciudad como dramaturgia entonces particularmente en el proyecto que señala Lein que era el de circo escritura y territorio que después desembocó en el laboratorio de creación que se llamó jardín de invierno circo manifesto como en otros proyectos los que he hecho con Tomás Caulen Juan Pablo Corbalán o el circo Pacheco Caulen anteriormente lo que intento es poner ciertas como metodologías de trabajo al servicio de la idea que se quiere como desarrollar en verdad y en eso tratar de propender a generar espacios donde se puedan como generar encuentros fronterizos liminales entre maneras de hacer que tienen que ver con las disciplinas pero también conteniendo aquellas maneras de hacer ciertas posibilidades de problemas o de temáticas y esa fue como la forma de trabajar en el laboratorio de de escritura y territorio de circo y territorio fundamentalmente a partir de procesos que tienen que ver con improvisación y con trabajar con preguntas que yo creo que son cuestiones propias de las distintas artes escénicas o sea no es una exclusividad del teatro o del circo o de la danza trabajar a partir de preguntas y de improvisación es algo que hacen por lo menos esas tres disciplinas por citar algunas y me parece que es algo posible de hacer si uno está tratando de generar un proceso de creación que no dependa de un guión prescrito sino de lo que emerja de las corporalidades que están en encuentro y en vínculo en ese en ese lugar jardín de invierno circus manifesto yo creo que es una experiencia única que no podía haberse planificado así ni se podría repetir exactamente igual porque Alain trabajó desde los territorios y no solamente desde los territorios geográficos sino que desde los territorios físicos y corporales también entonces se construye o se instituye o se constituye una dramaturgia desde esas realidades no desde cuestiones que aspiran a un modelo ideal dado que está externo hacia lo que se quiere llegar sino que emerge desde esas propuestas de esos cuerpos digamos creo que así como a grandes rasgos en esta atrapada improvisada de preguntas es lo que yo podría como aportar en esta comerciales que fue de la charla de Alain como el entremez un entremez muchas gracias Ana quizá ahora sería tiempo de poder abrir las preguntas porque vi que por facebook estaban preguntando algunas cosas en la transmisión también acá en vivo tenemos algunas personas que quisieron participar por ejemplo la noel que es uruguaya que ya artista de circo es dramaturga directora y que también trabaja la idea de circo expandido a propósito de lo que tú decías Alain sobre cómo el circo es un metalinguaje que absorbe cosas de distintos dominios digamos también como para hacer un paréntesis esa visión yo creo que se puede extender o se puede aplicar a distintos dominios del arte o dominios de la vida en general porque uno tiende a hablar de disciplina por ejemplo disciplina teatral disciplina circense disciplina de la danza musical también cinematográfica pero cada una de esas disciplinas en realidad yo al menos por lo que puedo desprender un análisis sería pensarlas como transdisciplinas porque no se puede lo cinematográfico se compone o nace gracias a la fotografía gracias a la pintura gracias a la música gracias al teatro la actuación gracias a la arquitectura entonces como que el fenómeno teatral por si solo es una transdisciplina que se constituye en esa fricción con muchas disciplinas preexistentes lo mismo con el teatro el diseño escénico la música la iluminación etcétera es lo que constituye el teatro no es solo el teatro por si solo no existe no es un género diría sino que es una transdisciplina entonces pensando en eso quizás Noel nos podría mencionar su visión sobre el circo expandido que ella también trabaja esa idea la ha escrito la ha pensado de manera psicológica estamos en eso estamos ahí amasando la idea de la dramaturgia del circo expandido igual como de eso va a ser la charla del 10 de agosto capaz que les invito les hago el el como se dice el chivo para que se sumen el 10 de agosto a esa charla pero en esto de lo expandido como que estoy muy curiosa en torno a las metodologías y esto que hablabas Alain del entre y las relaciones cómo se construyen durante las metodologías de los procesos de creación y en también cómo es el preguntarte cómo solés trabajar en tus equipos creativos o sea cómo suelen ser esas relaciones con a la hora de dirigir cómo solés construir esa relación entre intérprete dirección dramaturgia diseño escénico o sea cómo suele ser ese diálogo y esas tomas de decisiones o sí como relación del poder en ese sentido ¿cómo se piensan en ese lugar? que es como algo en lo que vengo re curiosa también y o sea en esto que hablábamos de no jerarquizar o esto también que traías por ejemplo del caballo cómo generar una relación que no sea de imponerle tanto al animal en ese caso pero también lo pienso desde el lado creativo con a la hora de dirigir no sé si me expliqué mucho gracias por tu pregunta bueno la cosa va cambiando de un proyecto al otro me gusta pensar que cada proyecto tiene su particularidad y me gusta pensar que tengo la disponibilidad de ser nuevo cada vez mismo si vengo trabajando en strata y que la cosa se va construyendo también tengo que decir no sé si es un confesar pero decir que yo tenía mucho más tengo cada vez menos inquietud con el poder cuando voy dirigiendo mismo si todavía tengo mucha inquietud con el poder cuando voy dirigiendo porque la cosa que pasa es que bueno todos los que dirigen saben que tú entras con una intuición y que tú quieres dar el espacio a esta institución tú llamas a gente para compartir esta institución y tú quieres que esta guagua que tú sabes que tú no sabes todavía si tiene pierna cabeza pata si tú quieres verla llegar entonces pero si también tomo elemento de la de la teología o de la relación que he tenido con los caballos creo que una posición que es buena es ocupar con cada ser con quien tú estás en contacto como buscar un poco el lugar del mejor amigo es decir establecer un vínculo que te permite tener una relación directa con la persona o las personas cuando involucra más pero y que hace que hay una comunicación directa que pasa que hace que se puede establecer bien lo que es el proyecto lo que es muy importante primero marcar y marcar bien lo que estamos por qué estamos aquí porque bueno si yo inicio un proyecto yo llamo a usted para hacer eso lo que vamos a buscar es eso el método es eso establecer un poco el juego y a partir del juego abrirse a lo que puede pasar en el sentido de cosas que tú conoces que ya han pasado a nivel metodológico pero abrir ser abierto también a cosas que no han pasado así es decir que un porfiado que habitualmente hay siempre el porfiado del grupo para tomar como grandes formas que son muy patudas para decirlo pero que tal vez que el porfiado en un momento puede haber una cosa muy sensible a decir pero que su forma de ser pasa por ahí y que al final lo que va a salir de esta porfiadez va a ser una cosa mucho más sensible que la persona que estaba identificada como la sensible que podría sacar la cosa entonces quedarse abierto que la cosa no es como pensamos que es la cosa es como se va a dar o como se da en el momento y eso es un aprendizaje de todos los días y como es mucho más fácil decirlo que ser en este lugar de forma continua claro que cuando tú trabajas con un caballo por ejemplo el caballo puede volver a acordarte de la fragilidad de tu posición porque si se pone sobre dos patas así frente a ti te va a acordar que claro puedo preguntarle de sentarse pero si se levanta de pie y que decide de baterme con una pata me echa mierda entonces claro eso pasa de forma simbólica también de otra forma con los humanos pero claro quedarse abierto y intentar no agarrarse al método que teníamos antes pero si sabemos o bueno yo por lo menos sé que me pasa eso especialmente ocurre eso porque la mayoría del tiempo estamos en un tiempo dado y que no tenemos el tiempo eterno entonces cuando no tenemos el tiempo interno en un momento tenemos que operar cosa operar método operar forma y la forma que conocemos sabemos que una forma tal en un contexto una forma dada en un contexto dado ha dado un otro resultado entonces vamos a retomar una forma ponernos otro contexto para ver el resultado y es muy fácil hacer receta y lo peor es que las recetas funcionan además entonces tú puedes tener una receta y que la receta va funcionando hay compañías que han operado con la misma receta pero cambiando el resultado de una forma a la otra y que la receta funciona si tú tomas voy a tomar un ejemplo de caballo por ejemplo Zingaro que es una compañía francesa que trabajó haciendo mezcla como de siempre el mundo de los caballos una tradición musical y una tradición habitualmente la tradición del caballo tal vez la tradición de caballo de otro país y una tradición musical y siempre mezclando eso haciendo como un new wave new age caballo nuevo circo música invitando músicos del país donde se inspiraban de la tradición y haciéndose un poquito haciendo un entre y creando ese entre eso funcionó y dio espectáculo tremendamente bonito el cielo del soleil de una cierta forma tiene su receta también a mí me interesa más buscar no sé si es porque no encontré una receta suficiente buena que me hizo querer quedarme en esta receta porque no encontré el éxito tal vez que el éxito a veces también te obliga a quedarte en la forma porque te entrega de vuelta la cosa y cuando tú no encuentras una forma tan acabada que genera un intercambio muy activo que habitualmente el intercambio como se genera el intercambio muchas veces está visto con el éxito la plata que genera el número de espectador que ven el público que no es la única forma pero estamos un poco tributarios de eso pero volver a tu pregunta he tenido una experiencia muy bonita últimamente que es con el espectáculo del Egreso del Cerco del Mundo el espectáculo se llamó Crónica de Crónica de un estallido que hemos trabajado al final sobre la crisis social del estallido y cuando decidí cuando sugerí al grupo porque lo sugerí porque no había otra cosa que hacer para mí de cambiar del antropoceno o de la biodiversidad de la extinción más bien la sexta extinción al estallido estaba en la calle que era tan fuerte el estallido aquí la demanda principal era de trabajar juntos era de bajar la verticalidad a algo horizontal entonces dije bueno sugiero que trabajemos sobre el estallido pero también no vamos trabajar de forma piramidal o vertical vamos trabajar de forma horizontal vamos hacerlo en colectivo entonces esto fue muy interesante porque hacía tiempo que yo no trabajaba de forma tan colectiva mismo si tento integrar obviamente la gente cuando dirijo espectáculo pero tengo que confesar que como creador tengo un orgullo de querer desarrollar mi propuesta y también cuando uno se mama todo la dificultad de crear un proyecto hacer que encuentra donde poder hacerlo que sea de él mismo con una otra organización o una productor la persona en este caso yo quiero llevar la propuesta pero hoy en día y a partir de este proyecto de Crónica Circez creo que me revolucionó un poquito y que va muy bien en lo que me toca trabajar ahora es decir abrir un poquito y considerar un poco la realidad artística o el papel del director desde un punto mucho más horizontal y tal vez que eso puedo hacerlo porque tengo un poco de experiencia porque he dirigido tal vez 18 espectáculos hasta ahora algo así no sé entre 15 y 20 y he perdido un poco el miedo que me roban la dirección cuando estoy en proceso estoy más confiante en mi lugar entonces sin decir o responder a tu pregunta diciendo que hoy a partir de hoy todo lo que voy a hacer va a ser de creación colectiva creo que estoy mucho más abierto a compartir este poder de la dirección ahora ¿cómo se hace eso? al calor o al terminar el proceso con crónicas de un estallido me tocó escribir un texto porque bueno el circo del mundo tiene una revista me llamaron a hacer una entrevista sobre este trabajo y yo dije sí voy a hacer una entrevista para la revista pero hago una entrevista si puedo también publicar un texto porque sé que cuando hablo en vivo no puedo decir la misma cosa que cuando tomo el tiempo de escritura que otro entonces escribí un texto en español y lo traducí en francés después que se llama Escucha Ternura y Responsabilidad y creo que esos son tres elementos muy interesantes y muy importantes al momento de dirigir de escuchar primero saber dónde con quién qué pasa y escuchar no como una cosa pasiva la escucha no es pasiva la escucha es una cosa activa de estar ahí escuchando y adaptándose como justamente un animal que está ahí con sus orejas que están así para estar siempre en el lugar cierto de la forma cierta que tiene que estar ternura porque creo que cuando trabajamos con seres cualquier que sea creo que la ternura es una buena opción de estar tierno pero tal vez que no es siempre no es la única cualidad que buena en el caso muy obligatoria teníamos que estar tiernos entre nosotros era lo que los cuerpos necesitaban y la responsabilidad para volver a lo que decía antes es decir que por lo menos yo invito a la gente a reflexionar sobre eso no creo que podamos hoy en día hacer algo sin tomar la responsabilidad de en qué mundo vivimos me expandí un poquito sobre la respuesta a tu pregunta pero puedo decirlo así responder un poco a tu pregunta así si alguien más por ahí quisiera hacer alguna pregunta o también un comentario puede ser aportar alguna reflexión alguien por ahí no 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 entonces no sé se me ocurre también preguntar algo que habíamos hablado antes hace un tiempo sobre cómo igual este este egreso puede configurarse o constituirse como una especie de documento para el futuro igual una manera de hacer memoria de hacer historia de dejar registro de lo que estaba pasando ahora en esta contingencia política y revolucionaria también si es que lo podemos definir de esa manera cómo el circo toma esta temática de manera ¿cómo se puede decir? hábil igual porque claro como tú dijiste recién quisiste abordar este proceso con las antenas bien paradas con las orejas atentas para poder escuchar de manera activa y esa escucha dio como resultado que todo lo que se estaba planificando se tenía planificado como egreso de la escuela del circo del mundo rápidamente se desarmara y se volviera a armar otra arquitectura circense digamos tomando como punto de partida esta temática que estaba efervescente ahí mismo en el momento que era pensar cómo el circo puede comunicar esto que está pasando a nivel social en el país a propósito de eso no sé me parece que el resultado fue al menos desde mi punto de vista súper atractivo motivante y como también impactante al menos a mí me me paró los pelos podría decir y también en relación a eso otro tema que me parece interesante abordar es como esta disputa también entre que hay artistas que dicen que el arte no tiene que ser tan literal que tiene que ser más metafórico y otros que sí asumen una posición más panfletaria yo creo que el panfleto igual hay que rescatar no se puede quitar el valor al arte porque es directamente panfletario y creo que esta obra es panfletaria porque es como llevar a escena la protesta misma era como estar en una protesta pero una protesta acrobática no sé si me puedes comentar algo sobre eso algo que se haya rescatado del proceso con las estudiantes y los estudiantes con la otra parte del equipo de trabajo de coreografía de dramaturgia no sé la música que también fue súper importante puedes afinar un poco tu pregunta porque hablaste de tu percepción de la obra y encamina una pregunta pero me gustaría tener una pregunta más sí este momento en el que uno tiene que definir de qué manera propone la puesta en escena o el contenido de la obra que por un lado está como este sentido más puro del arte que es como nosotros somos artistas no somos políticos así que tenemos que hacer un arte más que quede libre a la interpretación y que no sea tan literal frente a este otro arte que es más panfletario y que va directo al hueso diciendo lo que se quiere decir no dejando espacio a la interpretación ¿qué consideración sobre eso podría plantear? Sí, bueno había para mí Crónica Cercés había una parte había cuadros que eran más panfletarios había otros que también no lo era tanto claro que en la temática como tal trabajando sobre un hecho que era contemporáneo a la obra uno puede pensar que lo hace panfletario porque está hablando de algo que está pasando entonces es fácil darle un valor o un análisis que va más por este lado a mí no me no me no me parece tan importante determinar si el circo tiene que ser metafórico abstracto panfletario lo que me parece más interesante es que el artista se sepa de dónde habla identifica por qué hace algo asume que tiene un vocabulario un lenguaje y a partir de ahí acepta emitir mismo si no sabe lo que va a ser el resultado de su emisión cuando empieza de la misma forma que cuando uno empieza a escribir una poesía no sabe lo que necesariamente de qué va a tratar de repente tiene una intuición o de repente no tiene y hace solo el juego de la pachina blanca me parece que el ejercicio de creación como tal es al final lo que estimula todo lo que es empoderarse del del hecho que podamos crear cosas y asumir desde dónde lo hacemos y hacerlo ahí después que toma forma distinta para mí no es tan relevante vamos decir ya igual yo digo panfletario en un sentido positivo por si acaso creo que es importante igual que haya un arte que sea panfletario o que las circunstancias del momento hagan que devenga panfleto quizás en principio no estaba concebido de esa manera pero el resultado sí consigue ser como un documento del tiempo presente sí pero no tomé tu intervención como en contra no la tomé como una cosa negativa pero digo si tú me preguntas sobre cómo o qué el artista de circo puede dentro una discusión intelectual entre diferentes creadores de circo si tiene que ser así o así a mí no tiene que ser nomás y ser entero claro por ahí alguna persona que quiera hacer alguna intervención comentar algo no hay ninguna pregunta que viene del escrito de la gente que está la Ale la Ale la Ale Jiménez preguntaba por Facebook si es que pudiera hablar un poco más sobre el proceso de circocita y ahí también para poner en contexto eso también sería interesante para vincularlo con la temática con el título de de esta charla que es cómo el circo puede producir conocimiento también pensando en ese contexto año 98 Santiago de Chile no habían antecedentes de obras de circo en formato digamos más teatral entonces como que ahí también se puede vincular un poco producción de conocimiento y nuevo circo en Chile por ejemplo bueno Circosita claro que salte unas cosas porque primero porque yo no no lo había escrito de forma así como había tenía unos apuntes y no podía hablar de todo pero Circosita fue un momento sumamente fuerte sumamente interesante que creo también que fue un poco fundacional porque mismo si había había en Chile en esta época existía la Ciertividad de Tonica Luga que se hizo un poco antes y había obra de sí 93 y mismo si había como otra compañía que ponía el circo dentro de su apelación Circosita fue más o menos la o una de las primeras obras de circo de nuevo circo en Chile y el proceso ahí eso fue mi de una cierta forma fue mi primera dirección también ahí tenía yo me encarré con varios miedos así como de poder de dirección en esta época la volver a la pregunta de antes pero Circosita era interesante también porque hubo una transmisión muy grande porque en este año que era el año que hemos hecho el el Festival Latinoamericano de Circo Social 98 había en Santiago tres otros cooperantes otros circenses que estaban en esta geométría de trabajo en norte y sur que eran Stéphane Bernier Roque Jutra y Alison Crawford eran tres circenses Stéphane veniendo más de la gimnástica en esta época haciendo circenses y Roque y Alison siendo circenses desde el inicio del mundo como inicio del cielo y Alison desde la danza trabajando coreógrafo en el soleil se hizo se fundó porque ellos trabajaron sobre el proceso como monitor y bueno como profesor enseñante artista y transmite y se hizo un traspaso muy interesante a esta generación esta primera generación de este espectáculo y y que decir de Circosita era creo que se creó también hay algo que podría se resgatar que tendría que pensarlo más pero hay algo de la estética de Circosita que fue bien de su época aliando como había se podía sentir un rasgo de tradición chilena y abertura a lo circo hoy contemporáneo en la época Nuevo Circo también contexto ya en la época había un número de contextos que estéticas que estaban ligados al contexto también ambiental porque había un número de malabarismo por ejemplo con máscara pensando en la contaminación que ya estaba presente el espectáculo ha tenido como tres versiones con cambio ligero de elenco de una versión a la otra y con también mejoramiento del guión afinándolo ha circulado ha trabajado en diferente ámbito como calle carpa teatro eso eso que podría decir ahora y se queda está el video en youtube igual por si alguien lo quiere buscar si hay un 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 momentito del espectáculo en facebook también circula varias escenas del montaje querido nos estamos ya pasando un poquito de la hora ya son un poquito más de las cuatro creo que podríamos dar por cerrada esta charla magistral si te parece o si te te queda algo más que agregar hacer un cierre no sé no había bueno disculparme si he hablado mucho porque bueno tenía un poco de las dos horas pero al final la rellene bastante eso te invitamos y si para cerrar yo gustaría como acordar que acordémonos todos juntos que crear es decir hacer algo que no hemos hecho y que no existe y que hizo una tremenda potencia que tenemos y que tenemos que no olvidar de eso guardar eso muy presente en mente no dejar llevar o caer por el hecho de no tener el presupuesto que gustaríamos y que las condiciones ideales nunca existen entonces al final lo que es importante es mucho más el hacer que el hacer perfecto porque muchas veces podemos tropecerse tropecerse en el pensar no tengo las condiciones ahora para hacerlo pero si tú tienes el impulso y que no tienes todas las condiciones pero tienes el impulso suficiente es igual porque la cosa va a empezar y es mucho más importante tenemos que dar vida a cosas y casi que imploro a todos los artistas y la fuerza artística de reflexionar mucho en el tiempo que estamos viviendo como sistema tierra y cambiar la vida cooperar funcionar mucho por cooperación hacer la cosa cuando hay o cuando no hay reciclar cambiar la consumir menos rehusar reciclar estar abierto a lo que hay alrededor no tomar por adquirido lo que sabemos como la única cosa que existe y quedarse disponible abierto y yo me quedo disponible abierto estoy siempre disponible cualquier persona que está aquí o que han sido aquí quieren cualquier cosa y lo digo siempre como para cualquier tipo de proyecto y cualquier tipo de participación y cuando hay mejor cuando no hay igual si hay el interés lo hacemos eso muchas gracias para la tribuna gracias a ti por tu tiempo por toda la información que compartiste reflexiones pensamientos muchas gracias querido amigo no sé si alguien del equipo quiere cerrar entregar alguna información antes de cortar la transmisión dale voy bueno eso agradecerles a los dos a la línea Marcelo por esta sesión hoy inauguramos este ciclo de creadores y la próxima edición va a ser el 27 de julio con Marcelo troncoso que nos va a estar contando de su investigación y su experiencia así que invitarles a que nos sigan en redes instagram facebook tenemos la página web también donde ahí vamos subiendo desde luego de cada charla hacemos una minuta aurora es nuestra minutista estrella así que ahí pueden ver todas las minutas de las charlas anteriores y también contarles que estamos haciendo un censo que encuentran los formularios en nuestras páginas acá en facebook tenemos el link y todo hay un censo para individuos artistas y un censo para colectivos festivales espacios entonces también animarles a si quieren ser parte de ese censo adelante y bueno creo que eso sería todo y escuchen los podcast de Hablemos de Circo también también es verdad estamos haciendo mucho juntes acá con Hablemos de Circo solo antes de irme o de irnos gustaría decir solo aclarar que si en el recorrido histórico olvidé no nombré gente o organización o espectáculo es solo porque todo no se puede decir y cuando uno está hablando no le viene todo pero agradezco a toda la gente que he cruzado sobre el camino y respeto mucho la interacción que he tenido y no es por no no respetar el el trueque que se hizo solo para dejar eso claro buenísimo muchas gracias 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 chao chao